Hicimos una petición al señor presidente para que en primera termina la obra esta que quedó a medias. Este miércoles acudimos a atender el llamado de los vecinos del fraccionamiento La Forestal, quienes piden el apoyo de Canal 12 para que el gobierno municipal atienda distintas demandas. Agradeciendo a las autoridades que las obras deportivas realizadas por el bien de la juventud en la zona sean concluidas, es el caso de Perimetral Ferrocarril entre Prolongación Libertad y Boulevard Luis Donaldo Colosio. Nosotros hicimos una petición ya desde hace mucho tiempo, aquí está el 26 de julio, que nos lo recibieron, pero nomás nos han traído a la vuelta y vuelta y nomás no nos atienden. En un documento que fue recibido en la Secretaría Particular del Ayuntamiento el 26 de julio del año 2023, hicieron del conocimiento del gobierno municipal que están solicitando la colocación de dos bordos en el tramo de dicha vialidad antes mencionada, ya que los conductores de vehículos pasan con exceso de velocidad pudiendo provocar accidentes que se pueden lamentar con posteridad. Los reductores queremos que nos pongan aquí en esta calle uno, ¿verdad? Y el otro acá, mire, por ejemplo, sale un carro acá y cada trancazo que se pueden dar, y este va despacio, hay otros que pasan muy rápido. Además de exigir la reposición de un semáforo que fue derribado por un vehículo en el crucero de Prolongación Libertad y el cruce de las vías del ferrocarril. Que la obra esta que dejaron inconclusa, la terminen, y aquí se ve luego donde dejaron los señalamientos, ¿verdad?, para continuar y la dejaron a medias. En este documento, firmando por los habitantes de la zona y los vecinos también de la calle, además demandan que la obra de la cancha deportiva de usos múltiples sea concluida, ya que se iba a colocar una barda perimetral en el lugar. Ese semáforo lo tumbaron en un accidente, ¿verdad?, y ya no lo volvieron a reponer, ¿verdad? Entonces, a falta de señalamientos y a falta de ese semáforo, ¿verdad?, pues claro, para ellos les conviene porque ahí tienen muchas infracciones que han hecho, ¿verdad?, que por los señalamientos y todo, pero no hay señalamientos. Entendemos que el gobierno municipal está realizando tareas a favor de la vialidad. Es por eso que esperamos que el llamado de estos vecinos sea atendido de manera urgente y se tome en consideración lo que hoy están solicitando. Con la edición de Donato, era en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.